El inicio en esta noche especial Xemile Valdés, Chucky Núñez te presentan A este tratamiento que viene a Tarima A abrir ya lo que es la ruta telemicro Gracias al papá de la comunicación El licenciado José Ramón Omería y de Brama Likes Te presentamos al mejor en Tarima Me quito el sombrero para presentarse Con mucho orgullo a Besa Flow Tar Señora Guayubi Suéltala Guayubi Suéltala Guayubi Besa Flow Es que una noche está buena Amamos los dos Mami tujita buena Dios te ha amado Si yo, que yo, que yo Vamos a ser de dos De dos, de dos Tú y yo vamos a ser de dos De dos, de dos De dos Tú, tú, mami no le repare Que yo pago todo No sé por qué Tú me 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 Yo te doy todo El amor Suéltate a tu DJ Si besa Flow Es que yo no me voy Y como si era Me 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 hable No sé por qué No sé por qué Bueno Tú, yo te voy Tú me 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 Y a en amor Y como si era Me 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 nueve Yo me 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 metton Chachos, no aguanto el domingo desesperado Me come tu manteca y vete me da el pavo Chachos, no aguanto el domingo desesperado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!